¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Un, dos! ¡No! ¿Yo hago segunda, boludo? ¡No! O sea, uno tiene que ser una sonora guitarra en esa canción Pero hay una, uno... Ya, entonces, entonces... Ya, esa es la tú ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Cómo es eso? ¡No! 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 Que desnueve a llorar Que desnueve a llorar